Los Algos ya tienen a su último extranjero. El uruguayo Gastón Rodríguez fue cedido por el Peñarol a Liga Deportiva Universitaria por una temporada con opción a compra. El uruguayo fue goleador en Montevideo Wanderers del torneo Charrua. Es zurdo, tiene asistencia y gol. A continuación las declaraciones exclusivas de Gastón Rodríguez que está a una firma de vincularse al elenco universitario. Y sí, la negociación está hecha. Lo que falta es la firma, que es lo más importante. Y bueno, como te dije, he visto a Liga, tiene un muy buen equipo, es un equipo grande que trabaja muy bien por lo que me han dicho. Estuve hablando con Hernán Vargas ayer a la noche, me mandó un mensaje y me puso el trato de la institución. Y bueno, como te digo, es un equipo grande y bueno, trata de, si voy, dejar lo mejor para Liga y sumar. Dice que hay un buen grupo y bueno, voy a tratar de aportar lo mío para que nos vaya bien a todos.